If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another it's Hola chicas, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí de nuevo otra vez con ustedes, mostrándoles las paletas de ocasión de Bisú No sabía si hacer el video, pero me lo habían estado solicitando, entonces chicas, pues por eso decidí traerlas el día de hoy Si me ven con la misma ropa del video de las paletas de mi tierra de Bisú, es porque lo grabé en el mismo momento, en el mismo instante, en el mismo día Pero no lo junté porque no quería que ustedes como que se confundieran y aparte no quería que el video fuera demasiado, demasiado largo chicas Pero bueno, pues vamos a comenzar abriendo las paletas, les voy bien sincera, yo tampoco las he abierto, ni las he visto, ni las he curioseado ¿Qué colores traigan? Pero pues vamos a ver chicas, son 5 paletitas, esta ya tiene como unos 2 meses más o menos, si no me equivoco que salieron Y aún no las habíamos podido encontrar en las tiendas de la Ciudad de México, pero pues ya las pueden encontrar En mi caso yo las compré en la boutique de Bisú, en lo que está en calle 20 de noviembre, número 200 Las personitas que a veces me preguntan más o menos que metro tomar, para que lleguen a la boutique de Bisú, les queda el metro Pino Suárez Está como a una cuadra o dos cuadras del metro Pino Suárez, más cerquita chicas, para que encuentren la boutique Me costaron 68 pesos porque compré las 5, me parece que si compras una o dos cuesta más cara, pero yo compré todas, me las dejaron en 68 pesos Y pues bueno, vamos a comenzar, no voy a ir por orden así como que las vaya yo agarrando La primera que les voy a mostrar es esta que es favorita de muchas, que es la de Novia Y yo creo que, dejen que pase el camión Y yo creo que también es una de mis favoritas, estos kits cuentan con 6 sombras Perdón, perdón Estos kits cuentan con 6 sombras y un rubor Y bueno, aquí en la portada tienen a una novia Y traen un espejo como, de igual manera como las de la tierra, de mi tierra de Bisú Pero la diferencia es que estas tienen una frase como para motivación Dice, el día más esperado de mi vida es el resto de mis días Vean, que bonita frase, pues para una novia Y la verdad la paleta es una también de mis favoritas Miren que bonita está, está súper bonita Lo que es el rubor, está bien padre Este es el tono chocolate Este es como un rosita Rosita salmón, bien bonito La verdad que, miren, ahí está El rosita salmón Tengo los swatches de las de Bisú Aquí está, es este de hasta acá Y la verdad, como les digo, está bien padre Esta es una de mis favoritas de las de ocasión, chicas Y en la parte de atrás, pues trae los colores que contiene esta paleta Y solamente es por atrás, por adelante no A diferencia de las de mi tierra La siguiente es esta de fin de semana Esta también está muy padre Me encanta el empaque Es un empaque bastante aguantador Es un cartón, pues bastante, bastante duro Que no le pide a ninguna otra de marcas caras Y esta dice, yo hago que no haya dos días iguales Aquí está la frase Y esta es, son los colores que trae El rubor también es bastante bonito Tal vez yo no le hubiera puesto este tono azul Como que siento que no viene mucho al caso ese tono azul Pero está muy, 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 muy padre también Esta paleta Tiene sombras mate y sombras con shimmer Las dos que están al extremo Esta y esta que es como la verdecita Y esta tiene, es con shimmer Y las otras son sombras mate Y esta es la de fin de semana, chicas La siguiente es esta de ejecutiva Es como, yo siento que es como una paleta Como más tranquila, si así se puede llamar Pues para las personitas O para las chicas, mis mueganitas Que trabajan a diario Yo creo que con esta pueden hacer un look Aunque la verdad Que pues si tiene unos colores Un poquito complicados de combinar Así como para, para el día Pero miren, ahí se ve El rubor también está bien bonito Está bastante padre Y ahí se ve, vamos a hacer el, miren Y la pigmentación es este del medio Es este color Este color que está aquí Es el de mi mano La pigmentación es muy, 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 muy buena Ahí está Ahí se ve muy negro Pero es como un verde Perdón, como un azul marino Bastante intenso, chicas La verdad también está muy padre esta paleta La siguiente es la paleta disco Ahí se está El empaque pues está bien bonito Tiene ahí una chica pues es como Uh, 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 divirtiéndose Y la paleta, miren Predomina también el amarillo Como en las de mi tierra de Bisú Como que el amarillo Y el amarillo Y el amarillo Y esta tiene más sombras Con shimmer Solamente Tiene tres y tres Tres con shimmer Y tres mate Y el rubor está bien bonito El tono es este Es muy natural Casi no se va a alcanzar a ver Pero bueno, esta es la de disco Y la frase que trae dice Yo marco el ritmo de la fiesta Aquí está la frase Y esta es la otra paleta Si quieren que haga algún maquillaje Con alguna de estas paletas, chicas Por favor déjenmelo saber en los comentarios Yo con gusto haré lo que pueda Y la última, chicas Es la de noche de gala Esta paleta, vean qué bonita se ve ahí en cámara La muñequita, la portada Me gustó muchísimo Y esta paleta también Tiene unos colores muy, muy padres Sobre todo este azul Es como un azul Pero déjenle hago swatch Ahí está Está bien bonito este azul, chicas Miren Súper padre Es este Es como azul con su tono verde Azul agua Está bien, bien, bien bonito Y este de aquí Es un tono completamente blanco No es el vainilla Es otro tono Pero este color también está bien padre Déjenme hago swatch Ay, vean Este color es un color doradito Es el del medio Ya no tengo donde ponérmelo Lo voy a poner aquí Está bien bonito Ahí está Ay, está bien bonito, chicas Miren Y este se ve como verde, chicas Pero es un tono café Mi cámara lo capta verde Pero es un tono café Y el rubor está también bastante padre Tiene como unos pequeños destellos Esta es la de noche de gala Y la frase que no les leí De esta paleta dice Yo soy la que hace brillar la noche ¡Uh! Y pues esas son las cinco paletitas De ocasión de Bisú Ahorita también ya las pueden encontrar En su tienda de Bisú, chicas En bisú.com Pero me parece que están mucho más caras Están en 110 Bueno, no mucho más caras Bueno, están más caras Porque pues nosotros las encontramos En la Ciudad de México A precio pues de mayoreo Y para las personitas Que también las quieran adquirir Y no quieran comprar En la página de Bisú O sean de otro lado Que Bisú no hace envíos Recuerden que yo tengo Una tiendita en Facebook Que la encuentran Como Sara dice Yo también las estoy Ahí Las estoy vendiendo, chicas Ahí también las pueden pedir Cualquiera Ya sea estas Que son de ocasión O las de mi tierra de Bisú También ahí las encuentran, chicas Pero bueno Eso sería todo Por el video de hoy Si es que me faltó algo O ustedes querían ver Como más detallada Esta reseña O quieren ver algún maquillaje Con alguna de las paletas Ya les dije Por favor Déjenmelo en los comentarios Y yo con mucho gusto Haré lo que puedo, chicas Porque ya saben Que pues lo mío Lo mío Lo mío Lo mío Ahí voy aprendiendo Lo del maquillaje Vean Este maquillaje me encantó Que hice el día de hoy Si quieren que se los haga, chicas También déjenmelo en los comentarios Pero bueno, mis niñas Pues eso sería todo Por el video de hoy No se olviden, por favor De regalarme una manita arriba De suscribirte al canal Si es que aún no estás suscrita Me harías de verdad muy feliz Y de seguirme en mis redes sociales Que al final de este video Van a estar saliendo Para que pues ahí Echemos más el chisme Y estemos como que Más en contacto Pero mis niñas Ahora sí ya me voy Las quiero mucho Y como siempre les digo Por cierto Quiero mandar una felicitación especial A mi amiga Comadre Este De todo Ya Milet Rendón Tú sabes que te quiero mucho Que te aprecio muchísimo Yo sé que tu cumpleaños Fue el día 27 de septiembre No sé cuándo esté subiendo este video Pero ya Milet Te quiero mucho Te mando un súper súper abrazo Cuídate muchísimo Ya sabes que te quiero Que quiero muchísimo A mi niña Este A tus hijos Este Que te has convertido En una persona pues Ya parte de mi vida Y te mando un gran abrazo Y Diosito te bendiga Ahora sí chicas Me voy Les mando besos Bye Por cierto chicas Se me olvidaba algo Bien 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 importante Para todas mis mueganitas Recuerden que tenemos promoción Con las tiendas de Bella Fari Chicas Para las que no saben todavía Cómo está el rollo Pues miren Bella Fari Cuenta con cinco sucursales En diferentes puntos De la Ciudad de México Uno de ellos Está en la Ciudad de México Otro en Insurgentes Roma Sur, Roma Norte Y no recuerdo Los otros dos Pero bueno Pues Bella Fari Trae para ustedes Y mis videos Una súper promoción Si eres mi suscriptora Y llevas A alguna de las sucursales De Bella Fari La captura de pantalla De que estás suscrita A mi canal Y de que aparte Le diste manita arriba Les van a hacer Un mega descuento De mayoristas Pero de verdad chicas Que son mega descuentos Bella Fari Maneja diferentes marcas Jordana, Bisú Elea Colors Elea Girl Maneja Cala Maneja todo lo que se refiere A productos para las estéticas Para el cabello Tintes de colorantes Todo, todo, todo Y también maneja Maybelline L'Oreal Pero a precios Muy, muy accesibles Entonces chicas Pues aprovechen la promoción En la cajita de información También les voy a estar dejando El link De más bien Las direcciones De todas las sucursales De Bella Fari Para que aprovechen La promoción Y también les recuerdo Que tenemos Sorteo Por favor Con la página De House of Beauty Con Adara París Y Adara París Tenemos sorteito Ahí También en la cajita De información Va a estar el link Para que vayan Y pues puedan participar En este video Porque recuerden Que no va a durar mucho Ahora sí Me voy Las dejo Besitos Bye ¡Gracias!